¡Ey! Ay, Juliana, tú lo digas Juliana, tú lo digas Ay, si tienes conciencia, conmigo se va Ay, si tienes conciencia, conmigo se va Ay, jumbel, conmigo se va Ay, jumbel, conmigo se va ¡Con tiempo, mami! ¿Con quién? Conmigo ¡Ah! Gustador ¡Oh! ¡Váselo, bebé! ¡Veo! ¡Ay, Juliana! ¡Malagra decía! ¡Juliana! ¡Malagra decía! ¡Ay, si tiene conciencia! ¡Vámonos de día! ¡Ay, si tiene conciencia! ¡Vámonos de día! ¡Ay, hombre! ¡Vámonos de día! ¡Ay, hombre! ¡Vámonos de día! ¡Bueno, Aristente! ¡Oh! Gonzalo de Homera, el viejote Camila Flores Carlos Peril Oye, Alan, el abuchador Oye, Alan, me digo que no me apurara Oye, Alan, me digo que no me apurara Ay, que cuando volviera, ella me ayudara Ay, que cuando volviera, ella me ayudara Ay, hombre, ella me ayudara Ay, hombre, ella me ayudara ¡Diablo! A los agarres ¡A los agarres, vete! ¡Ruye! ¡Ay, barriga! ¡Degenerada, me! ¡A los ricos limpios! ¡Mule! ¡Ajá! ¡Bueno, Ñapa! ¡El aplorio! ¡Para mis a él! ¡Cinco! ¡Ese es mi! ¡Uuuh! ¡Tú a mí me quieres para un... ¡Ese es mi! ¡Apiro! ¡Tito! ¡Tú es su! ¡Bueno! ¡Vamos arriba, Vicky! ¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡A ver si Julián me vuelve a querer! ¡Ay, a ver si Julián me vuelve a querer! ¡Ay, a ver si Julián me vuelve a querer! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡No me vuelve a querer! ¡Ay, hombre! ¡No me vuelve a querer! ¡A ver si Julián me vuelve a querer! ¡Tito, OMG! ¡Tito! ¡Muy, hombre! ¡No me vuelve a querer! ¡No me vuelve a querer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver si Julián me vuelve a querer! ¡Suscríbete! 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 Ayer Ayer